El cambio es el mayor reto que nos amenaza cuando llega la jubilación. Cambio de rutina, cambio de rol, cambio de metas, cambio de expectativas, cambio de vida. Y todos los cambios para la gran mayoría de las personas son amenazantes. La flexibilidad, nuestra capacidad de adaptación e incluso nuestra capacidad para reinventarnos son una clave. La jubilación es el producto de muchos años de trabajo remunerado a través del cual fuimos construyendo el retiro. El retiro del trabajo, no de la vida. En México, solo de un 26 a un 30% de las personas adultas mayores tendrán el privilegio de recibir hasta su muerte una aportación económica. Suficiente o básica, pero tendrán un ingreso. El resto de la población no lo tendrá y no porque no hayan trabajado, sino porque lo hicieron de otras formas que no concluyeron en una jubilación. Además del cambio, puede aparecer también otro reto, el de la libertad. Muchas personas trabajaron siguiendo órdenes, siguiendo el plan de trabajo de la compañía, sufrieron la presión del reloj checador y de pronto son libres de hacer lo que quieran con sus 24 horas diarias. A muchas personas les produce ansiedad romper con sus rutinas, así que organice actividades que le gusten, que le hagan sentir bien. Considere que muchas de sus amistades no gozan de la jubilación como usted, así que aprenderá a hacer nuevas amistades o hará lo que le gusta solo en su propia compañía. Algunas personas después de la jubilación sienten que han dejado de valer, que ya no tienen importancia porque ya no realizan una actividad fija que les dé una identidad. Atención, ¿eh? Usted ha alcanzado la jubilación porque trabajó muchos años para lograrlo, así que nada de autodevaluaciones, ¿de acuerdo? Recuerde, usted tiene una historia. Si lo desea, puede buscar otro trabajo remunerado para continuar con una actividad que le guste o desarrollar una labor social por su comunidad. No porque no tenga nada que hacer, al contrario, porque usted eligió hacerlo. Otro reto más complicado es la reintegración a la familia, sobre todo de los hombres. Tantos años jugando el rol de proveedor, pudo haberlo distanciado de la pareja, de los hijos. A veces forman parte de familias donde son perfectos desconocidos. Tiene muy buen tiempo para retomar los afectos, trabajar las heridas, si las hubiera, y hacer de esta etapa de su vida una experiencia de crecimiento emocional. No se deje devorar por el estereotipo que nos muestra a la persona jubilada como alguien sin futuro, que pesa y estorba. No, haga un plan de reactivación creativa. No es fácil, pero se puede. Me despido con las palabras de una escritora, bailarina y amante de la vida. Norma Yolanda Contla Piña. Nos dice, jubilarse no es morir. Jubilarse es ocupar el tiempo con libertad e imaginación.